Pues ya lo estáis viendo, la situación es desastrosa. Aquí veis cómo estamos desmontando el restaurante y eso es lo que nos ha tocado. Nos han cerrado desde ayer a las 12 de la noche. La hostelería se vuelve a ir a negro, no nos vuelven a dar ninguna explicación sanitaria. Es una medida que no entendemos y bueno, pues esperamos que nos den alguna ayuda porque si no va a ser la auténtica ruina para el sector. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!